Y bueno banda, que pedo, estamos por acá en un nuevo video, ok, de este albino, wey, un albino que ya llevaba mucho tiempo sin subir videos a YouTube, ok, aquí me van a tener de vuelta, ok, el día de hoy, de hecho ya grabé la partida, o sea ya gané, wey, ay no es cierto, este, ya, ya grabé la partida, no, estoy jugando, wey, se ve una partida bastante buena, así que bueno, la van a tener hoy, la van a poder ver, wey, quiero que si quieren seguir viendo videos míos de Fortnite acá en el canal, wey, le den like a este video, probablemente a lo mejor este video no tenga mucho alcance o lo que sea, pero quiero regresar con los videos aquí al canal y echarle ganas, no, seguirle echando ganas y volver a tener el canal activo como lo era antes cuando subía Minecraft, ok, así que vamos con el video banda, denle su like, wey, apóyenlo y let's do this, my boy, sería muy, muy, muy raro, wey, que una, o sea que alguien así como que, que llegara un cabrón y que dijera, ah, pues tengo un chingo de dinero, wey, no sé qué hacer con él, vamos a crear una plataforma de streaming y le voy a pagar la pasta, wey, a gente de Latinoamérica para que haga crecer mi plataforma también en, en habla hispana, no, o sea, entonces ya harán chino, wey, o sea, esos típicos chinos que quieren invertir, wey, te pagan por, por jugar en vivo, no, mira, la coperucita roja, porque me dan puras armas de mierda, wey, porque me dan puras armas de mierda, wey, ok, tenemos un fusil de asalto, o sea, acá ya, realmente la que te está apagando es la plataforma, wey, es que nomás llegan y streamean y pues les hace ilusión que los vea gente y así, wey, es como que, es lo normal, wey, digo, hasta yo, wey, es como que diga, wey, no mames, oh, baby, ese kill, wey, me gustó, magnificente, vale, perfecto, wey, tenemos por aquí banda, wey, ah, no, son los monstruos, creo que son los monstruitos, wey, vámonos, 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 wey, neta, no tengo nada de healing, cabrón, quedan 15 jugadores, wey, oh, the saints, darame, ¿dónde está el vato, wey? El enemigo ha sido localizado, o sea, wey, no mames, le quité la de vida, wey, hey, gg, bro, wey, no mames, está muy, está muy rota, wey, esta arma, wey, te lo juro, está muy, 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 muy rota, wey, me voy a regresar, creo, por el healing, rápido, ay, wey, no mames, puta la verga, ok, tenemos otro lanzo contra las calabazas, me voy a poner esto aquí, wey, voy a regresar por el healing, uff, está cabrón, wey, está muy cabrón, wey, está muy, 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 cabrón, este video, huevo, tenemos el escudo grande, wey, me lo voy a chingar ahorita, rápido, porque creo que no me va a regresar todo el sorbete que me chingé, uuh, y la de materiales que tengo, cabrón, no mames, wey, vale, pues entonces, tenemos cinco mini escudos, wey, tenemos una escopeta, tenemos la lanzadera, wey, esta partida está muy chingona, banda, esto yo creo que podría ser La win, así que dejen su like A la verga, por esta pinche Partida legendaria, cabrones a la Verga, ¿no? O sea, era lo así Sustentoso, espero que les esté gustando, banda Como les había comentado, ¿no? Ya tenía Muchos sin subir videos por acá En YouTube, así que Se los agradezco mucho Si le dan un like, güey, si apoyan, güey El regreso de este albino, güey, el albino Más pinche sensual de YouTube a la verga ¿No? Ya tú sabes, parcero Y bueno, güey Yo creo que en la descripción, mano, les voy a estar Dejando Mi canal de De Nonolive, que es donde Voy a estar viendo, a ver si voy a estar Haciendo streams por acá, güey Así que, pues, si me quieren seguir, güey Para que Se pasen, me dejen su follow, y bueno, es una Plataforma nueva, ¿no? Que acaba de salir de streams Voy a estar haciendo streams, güey Lo más seguro es que sea por las mañanas, tardes Así que, bueno, si me quieren seguir Pues ya les voy a dejar mi Canalcito, que chiquillos y chiquillas Vamos a ir a esta madre, güey De lo morado Mientras voy a matar zombiesitos Aunque ya es el reto de las 200 kills de zombies, pero no hay pedo, güey Quiero Quiero farmear más kills Mira, ahí hay un sorbete, güey Uy, aquí hay alguien, cabrón Aquí hay alguien, güey Oh, baby Let's go O sea, oh, eso lo reventó, eh Lo reventó Pero muy, 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 muy duro ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? Where are you? Where is him? Está peleando, güey Let's go Muerto y muerto Ok, boys Quedan 5 jugadores restantes, güey Esta partida la verdad que está saliendo muy chingona Muy cool, güey Me mola, eh Y tenemos un chingo de material, cabrones Pero cuando digo que tenemos un chingo de material Es porque tenemos un vergo de material, güey Ok, vamos a luz Vamos a equiparnos rápidamente Uy, qué pedo, güey Me asusta, neta, cuando veo esa madre Ese rayo Esa luz Me cago, güey En todo lo cagable Uf, ok Pues quedan 4 jugadores restantes, gente Vamos a darle Mira, me destruyó un vato, güey No mames Tengo miedo, güey Tengo miedo, gato Tengo miedo Oh my god Escucho redes en todos lados, güey Quedan 3 jugadores O sea, creo que ya nada Ah, no, sí, tengo esa también, güey Lo que son los Los pudos nervios, güey Lo que son los perros nervios, guernel No quiero ir ahí tampoco, güey Porque siento que me va A aparecer el vato De la nada, güey Tengo miedo Mira, están peleando, güey What? Están peleando, güey Ah, no, le dio el... Ok, queda uno nada más, banda Ok, estoy jugando a lo puerco, cabrón Con el... Con la nueva arma Estoy jugando a lo sucio, güey Pero así, sucio, sucio, cabrón Así, mal, mal pedo Pero no hay pedo, banda ¿Por qué? Somos los mejores, cabrón Ok Because we are the fucking best of the life Ese tiene que ser la win, siento O sea, es la puta win O sea, es la win, güey O sea, no mames Me siento motivation O sea, la motivación, güey La tengo ahorita al un millón, güey O sea, mal pedo, güey Ese parcero Está más muerto que muertín, kernel Más muerto que muertín, parcerito Oh, baby Creo que se fue, güey ¿Se ha pirado? Ok ¿Dónde está, güey? Oh, güey No mames Me... Lo quiero matar con la nueva arma, cabrón Eee Eee Se win Con ocho kills, gente Primer video de el canal de Fortnite Ven, banda Vamos acá, güey Así que GG, banda Dejen su like, güey Comenten a la verga Qué les pareció esta partida, güey Si quieren que siga subiendo más, güey Denle like a la verga Y Bueno, amigos Este vino el día de hoy Eh Ya se despide, güey Gracias por todo, güey Los quiero un chingo Ya saben, güey Que soy el pro Dejen su like Y Nos vemos hasta la próxima Adiós Bye Bye Mi 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video